Casas en el South West de la Florida Nosotros vendemos casas en Cape Coral, Formalier, Lijayacres, Punta Gorda, Maple El South West de la Florida tiene más de medio millón de personas Tiene un aeropuerto internacional Tiene la I-75 que comunica desde Miami hasta Canadá Tiene más de 30 Home Depot, más de 40 Walmart Es la tercera zona de desarrollo más grande de la Florida Después de Miami y de Tampa, seguimos nosotros Por eso es el mejor momento de comprar ¿Por qué es mejor comprar aquí? Porque la criminalidad es muy baja Es de las zonas de más baja criminalidad de los Estados Unidos Es una zona muy tranquila, muy buena para vivir ¿También por qué? Porque los taxes son supremamente bajitos Aquí una casa paga 100 o 80 pesos al mes de taxes ¿Cuál es otra condición? De que las casas están a unos precios al 30 o 40% de su valor real Estas casas son casas que los bancos quitaron Son casas que antes costaban 300 mil, 400 mil Y ahora los bancos los están dando por 100 mil, 120 mil, 150 mil pesos Por eso es el mejor momento de comprar una casa Por los precios tan bajos que tienen Son casas en unidad cerrada Casas muy bonitas Con salida al mar Muy cerca a las playas de Formayer Beach A dos horas de Miami Y a dos horas de Tampa Y a dos horas y media de Orlando Por eso estamos en un sitio central Que le queda todo cerquita A lo que usted necesita Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Teléfono 239-645-6017 Estamos para servirle Estamos para ayudarle Estamos para conseguirle su casa Llámenos Y le conseguimos la casa de sus sueños La casa de su familia La casa de sus hijos Este es el mejor momento de comprar una casa En el Saúl de la Florida Porque nunca Los precios Habían sido tan baratos Nunca los intereses Habían estado tan baratos Llámenos Si usted tiene buen crédito Si usted es ciudadano residente Si usted declaró más de 20 o 25 mil dólares El año pasado En los taxes Nosotros le podemos conseguir Un préstamo de una casa En el Saúl de la Florida Llamen el consulte Sin ningún compromiso Con nosotros Que nosotros le conseguiríamos La casa de su familia La casa de sus sueños Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Gracias